Bueno, utilización correcta de la ley de atracción en los procesos de retorno de pareja, amarres de amor, rituales de magia blanca, yo doy mi explicación con casi 25 años de experiencia. Esto también, este video, estos comentarios son en función de haber visto un video de Laura Quijano, excelente divulgadora de todos estos temas, pero yo hablo desde mi opinión, desde mi punto de vista. Primero, cuando uno habla de la ley de atracción, y en eso estoy muy de acuerdo con Laura Quijano, por lo menos pienso que ella quiere decir más o menos esto mismo que digo yo, que es el todo lo que tú proyectas hacia el universo. A veces creemos que porque 3, 4, 5 minutos a lo largo de un día hacemos una afirmación positiva, solamente ese día estamos emitiendo al universo ese mensaje y que supuestamente la vibración de lo que transmitimos es una vibración amorosa. Pero no estamos tomando en cuenta que el día tiene 24 horas y que es un todo lo que estamos emitiendo. Entonces, a veces cuando la gente dice, mire Rodrigo, estoy utilizando la ley de atracción para atraer un amor, un amor hermoso, bonito, porque nunca experimenté algo así, nunca me sentí amada. Entonces estoy haciendo afirmaciones. Por supuesto, entre no hacer nada y empezar a hacer afirmaciones, ahí hay un pequeño salto de conciencia. Ya eso es importante. Ya es importante. O sea, yo no subestimo a nadie, aunque las personas utilicen técnicas muy simples. De hecho, en la experiencia que nosotros los seres humanos hemos hecho a lo largo de diversas vidas, en diversos planos o habiendo tomado otras formas inteligentes de vida, también hemos hecho experiencias muy básicas o hemos trabajado con técnicas elementales. Hasta uno poder evolucionar y trabajar con una comprensión mucho más profunda, en un nivel de conciencia más luminoso, digamos. Entonces yo respeto a las personas que me dicen, mire, yo estoy haciendo afirmaciones. Sé que son poquitas, pero siento que estoy proyectando o enviando amor al universo y eso me hace sentir bien y siento que algo de eso hay, pero bueno, todavía me siento vacía, me siento sola, etcétera, etcétera. Para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Entre nada y un poquito, ese poquito puede ser mucho. Ahora, ese poquito, supongamos que son tres, cuatro minutos, cinco minutos al día, ¿es el todo vibratorio tuyo que vos emitís al universo? No. ¿Por qué? Porque, fíjense, es fácil de observarlo, la cantidad de pensamientos que hay en la mente al día. Algunos dicen, son 70.000, son 80.000, son 70.000 pensamientos al día que tenemos. Fíjense, si ustedes pudieran anotar en una hoja, los 20 pensamientos recurrentes del día de hoy. Y se van a dar cuenta que en muchos de esos pensamientos hay carencia, en muchos hay ego, en muchos hay vibraciones bajas, en otros hay vibraciones positivas, otros están referidos a preocupaciones de la vida corriente que no están ni bien ni mal. Ese todo emitimos todos los días. Y generalmente pensamos en el mismo rango vibratorio a lo largo del día. Cuando añoramos algo, generalmente, supongamos que son 70.000 pensamientos que se presentan en nuestra mente a lo largo del día, ocupa mucho más lugar proporcionalmente la carencia que los pensamientos que tenemos habitualmente. O sea, te deja tu pareja hoy y vas a pensar todo el día en tu pareja. Vas a tener miles de pensamientos, cientos de pensamientos al día con respecto a tu pareja. Entonces se nos cruzan pensamientos, imágenes, recuerdos, palabras, por miles en la mente todo el día. Entonces eso lo estamos emitiendo. Entonces fíjense que en proporción, tres, cuatro, cinco minutos de, por ejemplo, una técnica sencilla, afirmaciones positivas a lo largo del día de hoy. Cinco minutos, diez minutos. Es muy poquito en comparación con el flujo de pensamiento, de emociones, de movimiento energético que hacemos como seres humanos. Pero ese poquito puede ser mucho porque el viaje de mil millas empieza con un paso, como se decía en la antigua China. Entonces yo no subestimo a nadie. Todos alguna vez dimos un pequeño pasito para después otro, otro y otro y luego hacemos mil leguas y no entendemos cómo llegamos. Pero llegamos y nos faltarán mil leguas más y quizá el camino sea infinito y nunca se llega, ¿no? Entonces, la ley de atracción es el todo vibratorio. Es la conciencia, la vibración, las imágenes a las cuales nos apegamos, le ponemos emociones, le ponemos energía, las historias que nos contamos, nuestra vibración, nuestra manera de interactuar con los demás, con el nivel de amorosidad que actuamos con los demás, con el mundo, con las cosas. Entonces, cuando uno utiliza la ley de atracción para atraer a alguien, el primer punto que yo suelo explicarlo, primero, hay que ver si verdaderamente hay una conexión como para intentar algo, como para intentar un proceso así y no ir por el lado de, más bien, un proceso de sanación. A ver, esa persona no te ama, se desconectó o es tóxica, te hace mal, más bien, tiene sentido abordar el camino de la sanación. Si hay un poco de luz en la persona en esta situación, la persona va de a poquito, porque no va a ocurrir en cinco minutos. A veces, la persona que hacemos este trabajo pretendemos que todos comprendan cosas que nos tomaron 20 años a nosotros entender. A veces nos encabronamos porque la gente no entiende, pero es que nos han tomado 20 años entender algunas cosas a las personas que hacemos este trabajo. Entonces tenemos que por ahí ser un poquito más más empáticos con lo que le pasa a los demás. Lo digo por las personas que hacemos este trabajo como yo, no lo digo por Laura Quijano ni por nadie en especial, Laura es una gran persona y realmente yo tengo algunos puntos difieron algunos puntos pero básicamente creo que coincidimos. Entonces, si uno tiene un poquito de luz en ese momento, se va a dar cuenta que en más de la mitad de los casos, y esto lo digo por experiencia, no hay que hacer ningún trabajo ritual de magia blanca ni amarre de amor que es magia negra directamente, mucho menos, yo no lo hago, no lo recomiendo y encima se va a generar mal karma. O sea, experiencias que van a volver sobre usted, que van a ser desagradables, de las cuales va a haber que aprender, a eso me refiero con mal karma, no con castigo, ni tampoco utilizar fórmulas o técnicas de la ley de atracción. La ley de atracción es una ley, sí, pero justamente que algo sea una ley en realidad es una fórmula, es una decodificación, es una fórmula también. Lo que pasa es que hay exégesis o interpretaciones de la ley de atracción en un nivel de muy baja vibración, entonces la persona en la baja vibración va a decir toda la ley de atracción y todo lo que usted desea dando a entender que todos tus deseos son de luz, te van a hacer bien y son de amor y además el universo está a tu disposición como un supermercado Walmart, todo se va a manifestar si usted durante 21 segundos al día utiliza esta técnica. Esa es una fórmula de baja vibración para personas que todavía no tienen un entendimiento profundo. Ahora, ¿está bien o está mal? Yo diría, siendo un poquito empático y habiendo yo transitado experiencias de aprendizaje muy básicos y quizá todavía los estoy haciendo, ¿no? Porque quizá algún maestro iluminado me ve a mí y dice Uy, Rodrigo, usted dice esto pero a usted todavía le faltan 50 años de aprendizaje para apenas entender alguna cosa y si hace 100 años más de aprendizaje quizá no entienda nada y los sabios son los que no entienden nada. Los que dicen que entienden todo quizá no saben nada. Hablo de mí, ¿eh? No hablo de nadie. No es un ataque a Laura Quijano, por favor, no me malinterpreten que a mí me parece una persona excelente. Lo tengo que repetir tres veces porque a veces la gente que observa los canales de espiritualidad es muy agresiva o no tolera una opinión distinta porque la ve como amenazante. Entonces, en un determinado nivel de conciencia la persona lo único que puede vislumbrar es eso, ¿no? Que si utiliza tal fórmula para conseguir sus deseos dando por hecho que sus deseos son de luz le van a hacer bien están conectados al amor y todo se va a realizar. Lógicamente que el resultado va a ser el que va a ser. ¿Cuál va a ser el resultado, Rodrigo? No importa. El que sienta que lo tienes que experimentar para verificar el resultado lo puede hacer. Lo puede hacer. Ahora, cuando hay conexión cuando hay conexión entre dos personas hay sentimientos y uno ama o sea, esté en el nivel de digamos vibratorio del amor que esté, ¿no? Está claro que uno no va a estar en la parte más oscura y buscar una ayuda como la mía porque yo lo que voy a decir es trabaje sobre usted. Quizá lo que usted está trayendo como usted está vibrando en vez de, supongamos que fuera cierto que vuelve su ex solo van a mantener una relación tóxica o muy limitante o sin posibilidad de evolución por lo tanto se van a hacer mucho daño yo no participo en esa clase de proceso y ese tipo de persona es la que busca el amarre ese tipo de persona es la que busca dominar porque es presa de la desesperación y la persona que vibra y está atrapada en la desesperación quiere desesperar quiere dominar quiere amarrar ahora la persona cuando vibra un poquito un poquito más alto y se empieza a dar cuenta de muchas de las cosas que digo yo la persona empieza a darse cuenta que no trata de hacer un ritual sobre la otra persona así sea de magia blanca sin trabajar en uno mismo haciéndose más consciente cambiando la vibración personal también utilizando la ley de atracción o fórmulas ¿cuáles podrían ser fórmulas de la ley de atracción desde mi punto de vista y no de manera tan elemental como la gente que utiliza fórmula 21-3 55-5 técnica de manifestación en 21 segundos y bla 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 que para mí eso es absolutamente elemental y justamente las personas que divulgan ese tipo de técnicas son toda gente de 20, 21, 22 años sin experiencia sin ni siquiera experiencia en la vida sin relaciones estables con 5, 10, 15 años de digamos de sustento habiendo atravesado crisis personales que por supuesto que yo también lo tengo y Laura Quijano empieza el video y dice yo tengo 29 años en pareja yo no tengo 29 años en pareja pero tengo 6 años y vivo una relación plena y vivo una relación plena porque la relación es evolutiva porque no estoy pretendiendo hacer una magia ritual sobre la otra persona estoy evolucionando yo intentando ser mejor persona ayudando a mi compañera a facilitar su proceso y mi compañera ayudándome a mí a facilitar mi proceso los dos de la mano por la vida en la buena en la mala en la salud en la enfermedad en el dinero en la pobreza porque yo creo en eso de todo corazón entonces yo estoy vibrando en un nivel y atraigo una compañera en el mismo nivel ahora para llegar a mi compañera tuve que atravesar relaciones catastróficas es la verdad pero de eso aprendí entonces a veces creemos que el amarre de amor es malo sí yo siempre lo digo pero no hay cosa buena o mala hay experiencias uno en determinado nivel de conciencia ley de atracción va a traer determinadas experiencias de energía a la vida de uno y esas energías quizá te faciliten el aprendizaje de determinados cambios transmutaciones vibratorias en ti maneras de amar de percibir la vida entonces eso te va a poner en otro camino te va a despertar entonces fíjense que mucha gente ha despertado a partir de hacer un amarre de amor y haber intentado arruinarle la vida a un ex arruinarse su propia vida etcétera la persona ha golpeado la cabeza contra la pared o ha llegado al fondo del océano y a partir de ahí salió para arriba porque esa es una de las maneras en las que evolucionamos los seres humanos entonces hay determinadas condiciones que hay que cumplir para intentar hacer las cosas de una manera real con buena vibración y adecuadas o sea la persona a la cual tú quieres atraer utilizando algunas técnicas que yo puedo explicar cuáles son no hay ningún problema tiene que tener una conexión contigo si no va a ser absolutamente invasivo todo lo que tú hagas va a ser invasivo hacia la persona hay técnicas para conectar en los sueños con la persona amada hay visualizaciones hay determinadas meditaciones hay determinados mantras hay determinadas afirmaciones positivas pero todo tiene que estar direccionado primero desde uno porque si uno intenta que la otra persona vuelva a abrir los ojos y a fijarse en uno porque todavía hay conexión sin violencia propiciando por eso digo la magia blanca es propiciatoria la magia blanca no es esforzar ni dominar es propiciación la magia empieza por uno el proceso alquímico empieza en uno si no se entiende así yo no trabajo por ejemplo ¿por qué? porque es perder el tiempo es perder el tiempo es perder el tiempo la energía puede buscar otra persona yo intento trabajar en un determinado nivel los amarros de amor la gente los busca por ignorancia y porque tienen muchísima publicidad muchísima publicidad el mal uso de la ley de atracción o por ejemplo del contacto cero está justamente propiciado por la cantidad de publicidad que tienen cualquier youtuber que hable de autoayuda de espiritualidad de temas como los que habla el Grimorio de Laura Quijano va a elegir en algún punto hablar del contacto cero va a elegir hablar contacto cero ley de atracción aplicada al amor por ejemplo o sea con eso esos son temas de todos los días pero en muchos casos como falta experiencia o evolución eso trabajo con la ley de atracción o con llamar a través de determinadas visualizaciones a un ex o con reconectar con un ex a través de los sueños o a través de algún tipo de meditación va a estar en un nivel por ahí muy elemental o muy de lego entonces vemos infinidad de videos de temas que están súper publicitados en YouTube contacto cero ley de atracción en donde las personas que tienen miles y miles de visualizaciones son chicos que tienen 22 23 años que no tienen ninguna experiencia ni siquiera en la vida entonces cuando hablan de la ley de atracción lo hablan desde un nivel vibratorio de conocimiento absolutamente elemental absolutamente elemental como yo podía haberlo hablado a los 20 años pero resulta que yo tengo 48 y he vivido y a mí me ha ido bien en la vida y estoy agradecido con la vida y estoy agradecido de los golpes del dolor que se presentó que me permitió a través de los procesos de sufrimiento evolucionar a ser una mejor persona y por supuesto que me han pasado cosas que están en sintonía con el deseo mío muchas veces la gente hay un pequeño punto entre ley de atracción y deseo la gente da por hecho que los deseos que tiene son sabios están conectados al amor van a traer el amor para ti y para tu expareja y en mi experiencia más de la mitad de los casos no es así es simplemente una creencia que está en la mente de las personas un sesgo una creencia absolutamente limitante la persona piensa siente lo ve como una realidad y sustentado solamente en que está el deseo y es fuerte entonces la persona dice yo deseo estar con esta persona porque la voy a hacer feliz porque me va a hacer feliz lo hice con énfasis con fe con fuerza pero eso no tiene después ningún sustento en la realidad ningún sustento energético porque son dos personas desarmonizadas en distintos niveles energéticos o son dos personas absolutamente conectadas pero en un nivel totalmente tóxico entonces vuelven a estar juntas y viven una vida infernal pero ¿cómo puede ser si hay tanto amor y de pronto yo deseo hacer feliz a esta persona yo tengo la convicción de que la voy a hacer feliz porque no tenés las herramientas porque no tenés la conciencia porque no estás despierta al entendimiento y mucho menos la persona de la autoayuda es 20, 21, 22 años hay una chica de la autoayuda yo le digo de la autoayuda no de manera peyorativa de Colombia tiene 22, 23 años ¿qué experiencia puede tener de la vida? habla de todos los temas de la pareja del amor de la ley de atracción y yo estoy seguro que esa chica no tiene absolutamente o muy poca experiencia sin embargo es una gran divulgadora pero una cosa es la teoría una cosa es cuando tú te pones en la teoría a explicar cosas a divulgar y otra cosa cuando tú ayudas facilitas procesos de sanación y hablas con la persona cara a cara o tienes un contacto y la tienes que ayudar son cosas distintas si tú a una persona que sufre le vas con toda la parte teórica que puede ser maravillosamente bien explicada no va a servir no va a servir si tú a la persona le hablas desde un punto muy elevado no vas a encajar con la persona no va a entrar por el oído y llegar al corazón de la persona entonces hay que adaptarse en distintos niveles cuando uno hace este tipo de trabajo de qué Rodrigo de brujo de mago de sanador de hombre medicina de trabajo energético de facilitar procesos sigo en otro audio en otro video para no hacerlo un poquito pasen no tan largo